Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez nos vinimos a una playa en la costa pacífica de Centroamérica. Nos trasladamos para esta parte del pacífico central para formar parte de una cumbre que reunió a 22 países de todo el mundo que tienen el mismo objetivo, adaptarse al cambio climático. En el año 2014 Fundec Cooperación para el Desarrollo Sostenible como ente implementador acreditado del Fondo de Adaptación al Cambio Climático en Costa Rica, anunció que el país había sido acreditado con un fondo de hasta 10 millones de dólares para financiar proyectos adaptables al cambio climático y que redujeran la vulnerabilidad en sectores como el agropecuario, recursos hídricos y zonas costeras pesquero. El Fondo de Adaptación fue establecido por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para desarrollar acciones de adaptación. Una de las características del Fondo de Adaptación es que permite a países tener acceso directo a estos fondos internacionales. Es una gran oportunidad para los países ya que pueden decidir por ellos mismos cómo enfrentar el cambio climático. Costa Rica fue elegida para ser la sede de una cumbre que reunió a 22 países del mundo que forman parte del Fondo de Adaptación al Cambio Climático, los cuales expusieron sus problemas y cómo lo solucionaron. Entre ellos estuvo la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales de Panamá, quien nos cuenta un poco de sus proyectos. Nosotros nos acreditamos en el 2015, abril de 2015, y en el 2006 comenzamos la presentación de la propuesta. Primero el documento de concepto que fue aprobado y posteriormente fue aprobado este año, a inicios de este año, la propuesta completa. Este proyecto consiste, estamos trabajando en dos áreas exclusivas en Panamá, en la cuenca del río Santa María y en la cuenca del río Chiriqui Viejo. Por otra parte, la directora ejecutiva de Fundo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica, Marianela Feoli, expuso algunos de los proyectos que están llevando a cabo en ese país. Guanacaste, que es una zona muy afectada inclusive por temas de sequía, hay también en otras zonas donde ves más bien mejora de riego, o hay algunos que es más bien en el tema del recurso hídrico gestión integral de cuencas, o trabajo con las comunidades a nivel de mejora a nivel del recurso hídrico, hay diferentes temas y diferentes proyectos ejecutándose en diferentes partes de Costa Rica. Honduras, que no participó de la cumbre, también forma parte de los países que reciben ayuda económica del Fondo de Adaptación. En el caso de Honduras, por ejemplo, el gobierno decidió que es una prioridad adaptar a Tegucigalpa y quería mejorar el acceso al agua en y alrededor de la capital. El fondo tiene como objetivo asistir a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático para hacer frente a los costos de la adaptación. Y veamos por qué el miedo aleja a los hispanos de visitar la naturaleza en los Estados Unidos. Patuxent es uno de los 566 refugios nacionales de vida silvestre que existen en Estados Unidos. En él se llevan a cabo actividades relacionadas a la Semana Latina de Conservación, cuyos pormenores nos compartió Gisela Chapa, una de las coordinadoras del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Conforme va cambiando la sociedad y tenemos una sociedad, una comunidad más diversa, estamos intentando promover los espacios para que la gente que no conozca de los refugios o de los espacios al aire libre tengan la oportunidad de visitar. Y es importante hacer una diferencia entre un refugio y un parque. Sí, los refugios de vida silvestre fueron establecidos principalmente para conservar los hábitats y la vida silvestre, pero al mismo tiempo ofrecemos espacios para que la gente pueda venir a recrear. Pescar en los refugios nacionales como este es una de las actividades que Michelle de Hispanic Access Foundation nos explicaba que los hispanos sí llevan al cabo, ¿no? Pero depende de la región. Sí, pienso que sí, depende en dónde están. Pensamos que algunas familias latinas sí tienen la oportunidad de tener estas experiencias, pero a veces no hay la oportunidad. Entonces, el punto de esta semana de conservación latina es para poder conectar las familias latinas con oportunidades así. ¿Cuáles son los desafíos que las ONG tienen para instar a los hispanos a visitar estas zonas? Creo que algunas familias no quieren venir a estas áreas públicas porque están administrados del gobierno y a veces tienen miedo que tienen conexión con la migración. ¿Y cómo entonces ustedes los convencen de que no es así? ¿Cómo les explican? Tratamos de entrar en la comunidad, en las escuelas, las iglesias, organizaciones comunitarias y hablarles, decirles, no, estos lugares son para ustedes, son gratis. Y en el Centro de Visitantes del Refugio, los hispanos también pueden aprender sobre las especies en peligro de extinción como esta grulla trompetera, ¿no es así? Gran parte de lo que hacemos aquí en el Centro de Investigación Patuxen es educar a los niños sobre las amenazas al medio ambiente. Esta tortuga en peligro de extinción, obviamente, no la compraría a uno en un mercado abierto, pero cosas como este cepillo están hechas con partes de especies en peligro. Y con actividades bilingües, los expertos esperan concientizar a los hispanos sobre este tipo de problemas, más allá de la Semana Latina de Conservación que concluye el 23 de julio. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Maryland. Después de los incendios, hay plantas que se regeneran más rápido que otras. Los científicos descubren por qué. Debido al clima de Australia, en su mayoría cálido y seco, los incendios forestales ocurren a menudo, devastando los bosques de montaña y las tierras planas cubiertas de hierba y matorrales. Pero ciertas plantas nativas, como la banksia, han evolucionado para regenerarse rápidamente después de un incendio. Científicos como Ryan Tagney, de la Universidad de Curtin en Perth, están tratando de aprender lo que las hace lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al fuego. Particularmente en los bosques de banksia, que están rodeados de gente, lugares e infraestructura, para entender mejor cómo el manejo puede influir en la política de incendios y en los regímenes de incendios en estos sistemas. Uno de los factores es la temperatura del suelo a diferentes profundidades. Líneas finas de fibra óptica colocadas a diferentes profundidades bajo una capa de hojas y ramitas durante un incendio pueden leer la temperatura del suelo y enviarla a una computadora portátil. Solo estamos obteniendo unos 55 grados Celsius en el suelo a unos 3 centímetros de profundidad. Las primeras lecturas mostraron que las semillas más secas tienen mejor capacidad de supervivencia que aquellas con mayor humedad. Los investigadores genéticos de la Universidad de Curtin también descubrieron que la banksia no se adoptó a los incendios forestales, sino a la intensidad y frecuencia de las llamas a lo largo de la historia. Esto se cree conducirá a una mejor comprensión de los impactos de incendios forestales en las áreas rurales australianas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Si usted es dueño de una finca, resulta que las vacas, si están felices, producen más leche. Cuando se trata de la vida en una finca, estas vacas lo pasan bastante bien, desde pulverizadores de bruma hasta brisas relajantes y masajes de lomo, dice Nigel Cook, director de la iniciativa Dairyland. La cojera afecta todo lo que una vaca puede hacer en su día. Afecta la forma en que descansa, la forma en que ordeña, la forma en que come, su capacidad para reproducirse y, en última instancia, su capacidad para permanecer en la finca. Durante años, la Junta de Asesoría de Leche de California promocionó que las vacas felices producen muy buena leche. Un programa de la Universidad de Wisconsin, llamado Iniciativa Dairyland, está dando un paso más allá, visitando las granjas y ofreciendo talleres sobre cómo mejorar la vida de las vacas. La ropa de cama profunda y suave de la arena crea un ambiente donde las vacas pueden descansar la mitad del día, lo que es increíblemente importante para las vacas. Cook y su equipo recomiendan establos más grandes, más ventiladores y alimentar a las vacas al mismo tiempo, ya que los animales de rebaño prefieren hacer las cosas juntos. Es un consejo que Mitch Brewing ha seguido de cerca con sus 400 vacas en Mystic Valley Dairy, en el centro sur de Wisconsin. Si se elimina el estrés, realmente producen más leche, y la otra cosa que es realmente interesante es que lo hacen ingiriendo menos alimentos. Los beneficios de una vida baja en tensión, produciendo resultados en un establecimiento lechero. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Y más buenas noticias para el medio ambiente, porque resulta que crearon un catalizador con hidrógeno que produce combustible más barato y más limpio que la gasolina. Parece un poco torpe al mirarlo, pero el remolque de este autobús es un nuevo sistema de combustible de hidrógeno. Es básicamente un experimento químico gigante, que convierte ácido fórmico, una sustancia química irritante, en las picaduras de hormigas y abejas, en combustible de hidrógeno. Combinamos una molécula de hidrógeno con una molécula de dióxido de carbono, y cuando se combinan, se forma ácido fórmico, un líquido, por lo que puede almacenar hidrógeno en un líquido que es más fácil de convertir en combustible. Lucas Van Capelland dice que, en lugar de gasolina, el tanque está lleno de lo que el equipo llama hidrocina, y un catalizador secreto especial que desarrollaron hace el resto. En el reformador hay un agente catalítico químico, y en realidad, este catalizador ayuda a disolver la hidrocina en gas hidrógeno y CO2. El gas hidrógeno puede ser bombeado en una pila de combustible, lo cual es comparable con un coche de hidrógeno. Funciona bastante bien. El único problema parece ser el alcance. El autobús tiene solo 80 kilómetros de alcance, por lo que necesitamos una alternativa para hacer que la unidad pueda viajar más. Un combustible líquido que pueda ser fácilmente reabastecido, como el ácido fórmico, es el camino a seguir, para ampliar su alcance. Si pueden solucionar ese problema, Tim Fast dice que tendrán una tecnología de combustible limpio, que cuesta aproximadamente lo mismo que la gasolina. Luis Alberto Facal, Voz de América. Veamos cómo el origami podría aumentar el número de tareas que hacen los robots. Ahora estamos moviendo a la próxima generación de robots de origami que son fáciles de fabricar y producir en masa. Queremos que se comuniquen entre sí para que puedan crear diferentes tareas laborales en un entorno remoto, donde los robots normales o más grandes o más caros tienen dificultad para entrar. Están hechos de múltiples capas de material laminado plano y las doblamos juntas para obtener una forma tridimensional del robot. Luego, introducimos otros componentes como componentes electrónicos para la detección y comunicación, así como una batería para alimentación a bordo. No deberíamos llorar por robots perdidos o robots en el camino, así que queremos que esto sea una solución fácil y barata para transferir información. Para poder hacer eso, hace falta que esos robots también tengan múltiples modos de locomoción. Este robot podría ser fabricado bajo demanda, personalizado y luego lanzado en cantidades muy grandes en escenarios de mitigación de emergencia o de rescate, para que puedan recolectar datos y detectar posibles víctimas. Expertos han creado una aplicación llamada Blindways, que es un GPS para discapacitados visuales. Imagínese perdido e incapaz de encontrar la parada de autobús más cercana. Ahora, imagine buscar esa misma parada de autobús como una persona ciega. Louise Aguiar es presidenta de Perkins Solutions. Si no hay ninguna persona que pueda guiarte a la parada del autobús o avisarte de que el autobús está llegando, estás perdido. El uso de las funciones de voz y GPS de un teléfono inteligente puede ayudar, pero hay un problema. Este GPS te lleva a unos 30 pies de tu destino final, pero los últimos 30 pies, cuando una persona está ciega, son los últimos 30 pies más frustrantes, porque no puede llegar a su meta precisa. Y eso podría significar perder el tren o autobús. Pero en Boston, la aplicación Blindways recluta los ojos del público para ayudar a los ciegos. Hemos diseñado este sistema de manera muy precisa, para que la gente aporte pistas, que aporte información alrededor de la parada de autobús. Podría ser un buzón, una boca de incendio, un banco, un árbol, y todo esto se convierte en algo que una persona con discapacidad visual puede escuchar en Blindways al navegar. Para los ciegos, la aplicación ayuda a crear un mapa mental que conduce a una parada de autobús. A través de colaboración abierta distribuida, Blindways ha cubierto cerca de 5,200 de 7,800 paradas de autobús de Boston, y sus creadores quieren replicar sus esfuerzos en otras ciudades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Si usted es de las personas que disfruta tomar café, pues sigue haciéndolo porque resulta que puede alargar su vida. Durante 20 años, un laboratorio de café ha probado y suministrado granos de café a los clientes. Durante ese tiempo, ha habido estudios contradictorios sobre el impacto del café en la salud de las personas. Ahora, los investigadores de la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer y el Colegio Imperial de Londres, a través de su profesor Elio Rivoli, han descubierto que el consumo de café está asociado con un menor riesgo de muerte, especialmente enfermedades circulatorias y digestivas. Hemos encontrado los mismos resultados en 10 países europeos y para diferentes tipos de café consumido, desde café expreso a café noruego filtrado. El café se asoció con la reducción de mortalidad en esas diferentes poblaciones. Los hombres que bebían al menos tres tazas al día tuvieron un 18% menos de probabilidades de morir que los que no bebían café. Para las mujeres fue del 7%. Stephen Hurst trabaja para una compañía de café. No sé por qué, volviendo atrás algunos años, el café tenía connotaciones negativas, así que estoy muy contento de ver que el terreno se niveló un poco. Pero los escépticos dicen que una serie de factores clave no se consideran en el informe. Señalan, por ejemplo, que las personas que no están saludables no son parte del estudio y que los bebedores de café pueden ser más saludables. Para empezar, Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y resulta que una dieta saludable podría retrasar o evitar la demencia. La nueva investigación dice que una dieta llamada MIND puede reducir significativamente el riesgo de daño cognitivo en personas mayores sanas, según Margaret Raymond de la Universidad de Surrey. Es una modificación de la dieta mediterránea e incluye además un enfoque dietético para detener la hipertensión y combina las características de ambas dietas con otras pruebas de alimentos que parecen ser muy específicos para la demencia. La nutricionista ha escrito un libro de cocina que establece formas sabrosas para seguir la dieta de la mente. Es un paladar colorido de fresas, verduras de hoja verde y cuanto más colorido, mejor. Está en gran parte compuesto por alimentos, vegetales y granos, etc. Pero difiere en la medida en que específicamente, en lugar de solo tener fruta para comer, se concentra en comer bayas, arándanos o fresas. Y también se recomienda específicamente no solo todas las verduras, sino verduras de hoja verde. Los investigadores estudian lugares como la isla griega de Icaria, una de las llamadas zonas azules del mundo, donde un gran porcentaje de la población tiene 90 años o más. Y dicen que las personas en zonas azules están haciendo algo más que comer sano. Son generalmente sanos. No fuman, no beben demasiado, hacen ejercicio y son sociales. Viven bien y eso se traduce en vivir más tiempo. Pero Raymond admite que vivir bien no es fácil y que nuestra sociedad está inundada de alimentos baratos y malos. Pero hacer lo correcto, deshacerse de las hamburguesas y pasteles, puede significar más comidas para disfrutar y recordar. Miguelana Rivera, Voz de América. Si alguna vez subo problemas para dormir, no se preocupe porque han inventado un nuevo sistema que le permitirá tener un sueño de calidad. La venda de Dream de la compañía Rhythm es apenas otro producto nuevo que dice su presidente, Hugo Mercier, puede ayudarle a conseguir una buena noche de sueño. Todo el concepto del producto se basa en la medición de la actividad cerebral y actuar sobre la actividad cerebral mediante el uso de sonidos. Con sonidos y estimulación rítmica, básicamente podemos modular el ritmo del cerebro para poder dormir más profundamente. Este tipo de productos también se comercializan para el bebé, según Eric Leighy de la empresa Avnet. Observa la frecuencia cardíaca, la temperatura y el movimiento para tratar de determinar si el bebé está sano, lo bien que duerme y alertará a los padres si hay algo malo. Los médicos que se especializan en los trastornos del sueño dicen que no están convencidos de la utilidad o fiabilidad de todos estos aparatos. Así dice Clint Cushida de la Universidad de Stanford. Deben ser cautelosos y no confiar en ellos para ayudarles a solucionar un problema del sueño, ni aún determinar cuánto sueño han obtenido cada noche. Las camas inteligentes, las almohadas inteligentes, los monitores para bebés o las aplicaciones para dormir pueden ayudar, pero los investigadores dicen que una de las maneras más importantes de dormir bien es desconectar el teléfono. Henry Llanos, Voz de América. Según la ONU, es la primera vez en la historia que la salud de las mujeres y de los niños ha mejorado súbitamente. Un nuevo informe muestra que más mujeres sobreviven al parto y que más niños sobreviven a la infancia, incluso en las naciones más pobres. Este es el resultado de una iniciativa respaldada por la ONU llamada Cada Mujer y Cada Niño. Helga Fokstad es economista de salud y dirige el programa de salud materna del recién nacido y del niño. Más mujeres están recibiendo servicios de atención y atención especializada durante el parto, más atención prenatal y más atención posparto. Los niños están recibiendo más vacunas que nunca. Gobiernos y organizaciones privadas invirtieron más de 45 mil millones de dólares para mejorar la supervivencia de las mujeres durante el embarazo y el parto. El resultado, desde 1990, la tasa mundial de mortalidad materna ha disminuido en un 44%. El financiamiento ayudó a capacitar a las parteras, mejoró la nutrición de las mujeres, niños y adolescentes y proporcionó educación, mejor saneamiento y agua limpia. Otro logro, las tasas de mortalidad de los niños menores de 5 años disminuyeron en más del 50%. Juntos, son grandes logros humanitarios. También tienen sentido desde el punto de vista económico. Los gobiernos ahorran dinero que normalmente se gasta en la lucha contra enfermedades y las personas sanas contribuyen más a la riqueza de un país. El objetivo ahora es mejorar el éxito del programa para que cada nacimiento sea una ocasión feliz y cada niño alcance su potencial. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un tratamiento de alteración de genes para pacientes de leucemia indica que el ser humano y sus anticuerpos podrían ser la respuesta a este mal. Denominada por científicos como una droga activa, un nuevo tratamiento para combatir diversos tipos de cáncer en la sangre tiene la capacidad de reforzar el sistema inmunológico para eliminar células malignas. Este descubrimiento se encuentra en proceso de prueba bajo la lupa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Bruce Levin, profesor del Centro de Genética de Cáncer de la Universidad de Pensilvania, institución que desarrolló el tratamiento, describió vía Skype a La Voz de América la diferencia de esta droga activa frente a otros medicamentos. En realidad se derivan de las propias células del paciente y el problema con el cáncer son nuestras propias células que se dividen de manera incontrolable. Así que, ¿cómo usamos el sistema inmunológico para combatir el cáncer? Insertamos un gen y un receptor de corte que entrena esas células inmunitarias para encontrar el cáncer y eliminarlo. Hasta el momento, los pacientes que se han sometido a este tratamiento han sido aquellos a quienes no les han dado resultado otros procedimientos, como la quimioterapia, y este es su último recurso. Nuestros resultados iniciales fueron más allá de las expectativas. Tuvimos pacientes que habían entrado en los ensayos clínicos con libras de leucemia y semanas más tarde quedaron libres de cáncer. Y aunque la mayoría de las pruebas en pacientes han dado buenos resultados, los retos sobre los efectos a corto y largo plazo todavía quedan por verse. Uno de los riesgos, además de la inflamación, es que el cáncer podría regresar. Aunque el tratamiento continúa a voz de investigación, los resultados han llamado la atención de cuerpos médicos de países como México, en donde su capital es una de las urbes con mayores índices de leucemia en niños. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y llegamos al final de Curiosidades. Nos vemos en un nuevo programa, ojalá en un lugar así o más lindo que este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!